Hola a todos, ¿cómo están? El día 20 de enero realicé la pregunta de ¿qué efecto ha tenido emocionalmente la diabetes tipo 1 en los papás y en sus hijos? Puse esta pregunta alrededor de todos los grupos de la comunidad de diabetes tipo 1. Como les había comentado en el último video, yo aparte de ser una persona que vive con diabetes tipo 1, soy una psicóloga clínica y tengo la maestría en orientación familiar. Para mí es de mucho interés explorar este tipo de temas. Muchas veces me he dado cuenta que en las redes sociales no solamente sirve como una excelente herramienta para comunicarnos, para conocer nuevas tecnologías, para tener nuevos tips, nuevos datos, generar apoyo, sino también he observado que hay un tono de queja, hay un tono de sufrimiento, hay un tono de ¿por qué a nosotros? Y efectivamente en todas las respuestas hubo alrededor de 7000 personas que vieron esta imagen y hubo infinidad de comentarios. En su gran mayoría fueron papás y mamás que respondieron, o sea, no las personas con el padecimiento mismo, sino las mamás y los papás de estos niños o incluso ya adultos en algunos casos. Les podría decir que alrededor del 95% de los comentarios era sumamente negativo, era de sufrimiento, de miedo, de porque a nosotros, porque a mi hijo, me enojé con Dios, perdí la fe, no vi ninguna puerta, perdí la esperanza. Y el otro 5% que queda fueron papás que hablaban, la verdad es que la mayoría parecían ser un poco más jóvenes, no sé si eso tenga que ver, seguramente sí. Eran papás más jóvenes con niños con un diagnóstico reciente, estamos hablando de un año, algunos meses, que expresaban un muy buen panorama. No sé si esto tiene que ver por los avances que ha habido a lo largo de los años y la tecnología que ahora existe con la diabetes, el tipo de insulinas a la que ahora tenemos acceso, pero los papás parecían ser mucho más optimistas. Hacían mucha referencia respecto a la resiliencia de los niños, hacían referencia hacia que sus hijos habían tomado muy buena actitud, hacia que ellos sí se habían asustado, pero sus hijos no, y eso les había dado como la esperanza de que todo iba a estar bien. Había muchas personas también que comentaban como con los años y con la experiencia y con el tiempo de llevar la enfermedad y cargarla positivamente o tener un buen manejo, su visión se volvía un poco más positiva al paso del tiempo. Entonces, a la conclusión que llego con todo esto, es que creo que gran parte de cómo vivimos este diagnóstico está en cómo se nos presenta y para los que son menores de edad, en cómo los papás lo toman y cómo se lo demuestran a su hijo, cómo se lo comunican a su hijo. Incluso es muy frecuente que se encuentre este conflicto en las redes sociales o en estos grupos donde hay personas que dicen si es una enfermedad o si es una condición de vida, y muchos dicen no, 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 claro que no es una enfermedad, porque los enfermos están en el hospital, porque los enfermos tienen que estar internados, porque los enfermos tienen ciertas características que una persona con diabetes tipo 1 no tiene, solamente es una condición. Y los que defienden el punto de vista de que sí es una enfermedad, pues son los que dicen, o sea, hay una disfunción del páncreas, hay células que no existen, es una enfermedad autoinmune, tienen muchas implicaciones. Es muy frecuente que no venga solo el diagnóstico de diabetes tipo 1, sino que se junta con tiroiditis de Hashimoto, se junta con otros trastornos por el hecho de ya haber una falla inmunológica. Respecto a ese debate, en lo personal, opino que por supuesto que es una enfermedad, es una enfermedad, ¿no? La diabetes tipo 1, la forma en la que decidimos abordarla, la forma en la que en el día a día estamos viviendo esa enfermedad, esa condición de vida, es muy diferente. No por el hecho de decir que es una enfermedad, quiere decir que estamos condenados a estar tirados en una cama y no tenemos solución y no tenemos expectativas. O sea, podemos vivir con una enfermedad con mucha mayor calidad de vida incluso que algunas personas que no tienen ninguna enfermedad. Hay personas que a raíz de este tipo de diagnóstico, niños que a raíz de este diagnóstico son excelentes deportistas, son excelentes atletas, hay muchos, o sea, actualmente en la NFL hay alrededor de dos jugadores con diabetes tipo 1, hay una chica que se llama Robin Arson que es maratonista. O sea, tener diabetes tipo 1, gracias a Dios, actualmente no es ningún impedimento para tener una excelente calidad de vida. Entonces, opino que más allá de que existe el debate de si es una enfermedad o si es una condición de vida, si es un estilo de vida, lo importante es que, sea lo que sea, es un diagnóstico con el que tenemos que vivir, pero nosotros elegimos cómo vivir con ella. Nosotros definimos, nosotros en nuestro cuidado, nosotros en nuestro manejo, nosotros en las decisiones comida tras comida, decidimos cómo podemos vivir. Podemos hacer que esta enfermedad sea un infierno y que haya demasiadas complicaciones o podemos hacer que sea una excelente forma de estar conscientes y estar pendientes acerca de lo que estamos consumiendo, la forma en que lo estamos consumiendo, los tiempos en que lo estamos consumiendo. Créanme que sé perfectamente y de primera mano que hay momentos donde puede llegar a ser súper cansado, pero cualquier cosa lo es. O sea, tener un trabajo muy demandante, tener hijos, tener alguna responsabilidad, a la larga es muy cansado. Todos podemos llegar al famoso burnout, ¿no? Todos podemos llegar a ese estado de, ya, estoy harto. Nuestra visión respecto a nuestra condición o a nuestra enfermedad es lo que va a cambiar todo. Creo que efectivamente puede ser algo que tenga un efecto emocional súper desgastante, súper pesado, súper horrible, pero también creo que puede ser algo que nos puede fortalecer muchísimo, que nos puede generar orgullo, que nos puede generar felicidad, que nos puede generar un nuevo sentido de apreciación, que nos puede generar una nueva conciencia de lo que realmente es importante y de lo que realmente es valioso en la vida. Aunque efectivamente les puedo compartir que yo también he tenido momentos donde estoy súper cansada o estoy harta, o no quisiera inyectarme, o no quisiera contar, o no quisiera saber, o me da una hipoglucemia y me frustro muchísimo porque, ¿por qué se me bajó el azúcar? Sí, conté bien, sí hice bien y, o sea, he experimentado esos momentos de frustración. Pero podemos dejarlo así, podemos dejarlo en que sean solo momentos de frustración y no que sea todo un estilo de vida frustrante, no que sea toda una vida frustrada. Creo que está bien que tengamos momentos, todos los tenemos, pero creo que también está muy bien que cooperemos y pongamos todo en nuestra parte para que solo sean momentos, que solo sean pequeños episodios, pero que la mayoría del tiempo seamos felices, seamos plenos, desarrollemos todas nuestras actividades, nuestros anhelos, nuestros sueños. No hay realmente ningún límite. Para los papás que se sienten sumamente desanimados, abrumados, frustrados, temerosos de lo que le depara el futuro a sus hijos, creo que es un excelente mensaje el empezar a trabajar ustedes en sus emociones. Definitivamente al primero estar en contacto con este diagnóstico puede y debe quizás en muchos casos haber un proceso de duelo, es un proceso de duelo y es el duelo de la expectativa de salud que teníamos versus a la realidad a la que estamos enfrentando. Les sugiero a todas las personas que aún se sientan en esta lucha, que aún se sientan en esta pelea o en esa depresión o en estos sentimientos negativos respecto a la enfermedad, que acudan a algún tipo de ayuda psicológica, algún tipo de terapia psicológica, terapia de grupo. Es súper importante y es súper enriquecedor que tengamos ese proceso y esa oportunidad de hacer un alto y revisar, ah, ok, esto me está generando esta enfermedad, cómo lo puedo reacomodar, cómo lo puedo resignificar para yo como papá, como facilitador de esta visión para mi hijo, pulir esto para que lo que él obtenga sea la mejor versión y no yo heredarle como esa desesperanza que yo estoy experimentando. Y para las personas que ustedes mismos sean pacientes con diabetes tipo 1, lo mismo aplica, ¿no? Pueden acudir a algún tipo de proceso terapéutico, terapia grupal, pueden estar en foros, pueden compartir con amigos. Entonces, esta página les ofrezco que sea ese espacio para ustedes y para cualquier persona que esté experimentando eso, ¿no? Creo que el también saber que hay muchas personas que están en la misma situación como nosotros, que comparten, que sienten, que experimentan esa misma lucha constante, nos puede aligerar la carga un poquito, ¿no? El saber que no estamos solos y todo va a estar bien, todo está bien y todo está en nuestras manos, todo depende de nosotros el cómo queramos ver esto y cómo nos queramos cuidar. Cuídense mucho. Gracias.